Se está despidiendo de alguien Es una tumba Vale, puedo ir recogiendo objetos Esta es su casa Supongo que aquí viviría No sé si la persona que ha muerto Ha muerto recientemente Y eso es lo que hace Que se quiera ir Que quiera salir de este sitio O ya ha decidido irse Y lo que estaba haciendo Es despedirse Vale, aquí vemos los planos Del vehículo Y esta es su habitación Y esto Ah, y estas son Son las maletas Que tenía preparadas ya Para irse Y esto es su habitación Y esto es su habitación La estética del juego Está muy bien Me gusta mucho Aunque es Muy oscura Solo tiene algunos colores Algunos objetos Tienen colores Lo demás es gris Pero la estética está muy bien Y aquí está el vehículo Lo estaban construyendo Veo que están todos los andamios Y supongo que lo estaban construyendo Y la han terminado ya La construcción Vale, a ver que tenemos por aquí Tenemos la habitación Ahí en los ganchos Podemos colgar Ahí está Podemos colgar objetos Tenemos aquí arriba Una manguera de agua Por si se prende fuego algo Vale, ahí es donde cargamos de energía El motor Y aquí es donde se enciende el motor Así que vamos allá A ver Tenemos una válvula De De vapor Que tenemos que ir soltando el vapor De vez en cuando Cuando se acumula demasiado vapor Tenemos que soltarlo Y esto es el freno ¡No! 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 No me quedan muchos objetos que quemar. La silla, voy a quemar la silla. No sé qué cantidad de energía me va a dar. Bueno, está bien, no está mal. A ver, ahí tengo, ahí hay objetos, vale. Menos mal, porque me estaba quedando sin combustible. No sé qué cantidad de energía me va a dar. Voy a ir avanzando mientras tanto, mientras voy recolocando las cajas. Vaya, una la voy a dejar ahí. Y esta, por ejemplo, me lo cancho. Ay, que no sube. No tiene fuerza. Bien, más caja. Ay, no sube. No sube. Y ahora, ¿cómo subo las cajas? ¿Por la parte delantera? No, voy a bajar un poquito más el vehículo, porque si no... Ahora, a ver si ahora puedo subir. No sube. 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 ¿Qué pasa? Vale, si me paro aquí, no sé si va a poder subir. Pero bueno, tengo que recoger combustible. A ver si sube. No, vamos atrás. Venga, dale. Cuando libera el vapor le da un extra de fuerza durante un momento. Tengo que recogerlo todo porque nunca se sabe la energía que va a haber delante. La cantidad de cajas y objetos que hay por delante. Ay, que me chocó. Espera, espera. ¿Se choca con algo o no? Puedo continuar. Hasta aquí. Hasta aquí llegó. Vale, tengo que subir. Por aquí. Una pelota. Una pelota es, ¿no? Sí. ¿Puedo tirar? Vale, va a instalar unas velas. Ahora tengo velas. Cuando haya viento, ahí vemos la bandera. Cuando haya viento en la dirección adecuada, puede usar las velas en vez de gastar energía. Bueno, velas hechas polvo, ¿eh? Es que estoy muy bien. Y tampoco es que me dé mucha velocidad. Bueno. No gasta nada. Las velas nuevas me vendrían mejor, ¿eh? No es estas que están llenas de agujeros. No es esta que están llena de agujeros. No es este que están llena de agujero. Sonidos en tus vidas Sonidos 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 Están todos los barcos hechos polvo, recordemos que es el fondo, un fondo marino, todos los contenedores que vemos al fondo, al final. Ahí están los barcos que llevan estos contenedores, los cargueros. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría en este mundo para que un mar entero se secase? Uy, voy a chocar contra la hélice. Para, para, para. Vale, hay que sacar la hélice de ahí. Ah, por aquí hay una escalera. Otra pelota. Uy, ¿de dónde cayó la anterior? Ni siquiera lo miré. No está. Yo creo que se fue. Salió. No la veo. Uy, 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 uy. Ah, mira, es un barco que se ha quedado a modo de puente. Está a punto de derrumbarse. Vale, ahora puedo seguir. Ahora no puedo pasar por aquí. Sigue habiendo viento suficiente para usar las velas. Voy a seguir cargando cosas porque el viento no va a durar para siempre. No va a durar. ¿Cuál es? No va a durar. No va a durar. Ya. No, no. También podría usar las dos cosas Porque vemos que hay A ver Se desactiva al cabo de un tiempo Vemos que hay un medidor de velocidad Y no es muy alto Supongo que si enciendo las dos cosas El medidor si exacto aumenta Pero claro, es que no quiero gastar energía Aunque iría más rápido No sé cuántos objetos me darán más adelante Uy, cuidado, aquí tiene que haber algo Para, para, para Que se va a chocar Voy a bajar las velas Vale, hay una especie de puerta Desde nada voy a guardar más Objetos, más energía Vale, otro puente Pero este es un puente de verdad Qué chula está esta imagen Ajá, hay que alimentar esto Para eso me ponen esto aquí ¿Esto qué es? ¿Farol? Sí, da luz Tiene que ser un farol Ay, no me había fijado en la moto Lo he roto He roto el puente Ya, para siempre Vale, no sé si más adelante será de noche Y estos faroles sirven Para iluminar Tengo uno arriba Y este La moto si se ve Ahí está Bueno, vamos a seguir Las velas aquí No las puedo desplegar Porque van a chocar Contra la parte de arriba del puente Así que en este trozo Al menos En la parte del puente Sigue A ver si puedo pasar Voy a tener que usar el motor Y ya no hay viento Ya vemos la bandera Que no hay viento Ah, sí, ahora Ahora hay viento otra vez No, se acabó el viento Perfecto Parece Pues nada Ahora solo puedo usar el motor Vamos a poner la parte de arriba del puente Vamos a ver No hay viento otra vez No hay viento otra vez Va a tener que usar el motor Aquí abajo tengo una caja que se ha enterrado Algo se ha enterrado aquí Ah, no, parece Una cajita Regalo o algo No sé lo que es Bueno, no me dará mucha energía Los bidones sí que dan energía Llenan toda la Toda la energía entera Vale, empieza a haber viento Pero viento en contra Voy a probar una de estas cajitas A ver la cantidad de energía que me dan No creo que me den mucha Ah, pero no está mal Van de la que yo pensaba A ver, para, para, para Tenemos, parece, otra pelota más Uy, se está oscureciendo todo Para esto sirven las luces, me da a mí No sé para qué cojo las pelotas y desaparecen No sé dónde están Lo voy a usar Es que La voy a usar directamente Hay tormenta Tenemos tormenta Ahí está Bueno, más que tormenta Parece un huracán Lo que pasa es que el viento va en contra Si no, podría usar las velas Hala Vale, a ver si me puedo llevar No sé si lo habrán dejado muy lejos No, vale No está tan lejos Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra Lo que pasa es que el viento va en contra a la vez que hay un rayo el fuego huevo yo creo que esto es apagado aquí tenemos al final tenemos las barras de energía de cada parte del del vehículo y vemos que las velas están casi abajo casi cero pero el motor parece que todavía sigue funcionando necesito reparar como no lo sé pero hace falta reparaciones se me está acumulando aquí las cosas ya verás que al final de tanto recoger me van a sobrar energía me van a sobrar al menos la tormenta se acabó ya aunque no hay viento a ver que tenemos aquí la puerta para 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 ahí ah no la puerta está un poquito más adelante ahí estamos ahora puedo subir primero voy a llevar esta caja ahora puedo subir a esas escaleras por aquí ahí estamos a la otra máquina que hay que alimentar ay no me digas que el barril que dejé aquí no aquí hay otro porque ya no sé cómo subir el otro barril vale le va a instalar otro dispositivo es el de reparaciones claro hay que reparar el botón este y lo instalará vale a ver si tengo puesto el freno no quiero que se me vaya se me va y ahora arreglaré todo lo que hay pero primero quiero recoger vemos queda luz también parece un farol igual que ah es una televisión eso es lo que está dando luz mira como es una televisión ya no me caben más cosas a ver las puedo tirar por aquí arriba y ahora voy a reparar ahí está el motor está reparado y las velas que era lo peor lo que más dañado estaba listo reparado ahora está todo perfecto y la verdad pues lo que me da'. sigue sin haber viento voy a avanzar un poquito más y me llevaré la caja y el barril voy a poner arriba que ya no hay espacio abajo a ver, para, para ahora que ah, por aquí es una estación de radio o algo así una antena antena de radio sí una antena, bueno, de radio y parece que de televisión también aquí tenemos una radio ah, vale, vale tenemos que orientar las antenas hasta el punto rojo ahí y la puerta se abre y me llevo la radio lo que no sé es si esta radio me va a dar la música que está sonando ahora ahora no voy a poder pasar no voy a poder pasar no hay ninguna manera de entrar por debajo del del vehículo por la parte delantera bueno, la radio la puedo colgar aquí por ejemplo no, la música se aleja entonces no está sonando por el aparato de radio que me acabo de llevar creo o sí porque antes estaba sonando por los altavoces que veíamos en en las antenas sí, sí está sonando así que sí que está sonando por la radio si me alejo se escucha lejos ay, se acabó la radio adiós oh, solo dura un poquito pues como no sirva de nada la quemo no, solo dura un poquito no, solo dura un poquito no, solo dura un poquito bueno ya tenemos no lo había mirado pero tenemos viento en la dirección correcta así que vale a ver que no se estrella contra nada no es una mala velocidad la que lleva ahora y sólo con las velas a ver para aquí que me voy a llevar aunque sea cualquier cosa puede ser mi útil más adelante un saludo vale, a ver, aquí tiene que haber algo las islas azules uy, espera, para, para ah, no, no se estrella estas islas parece que eran un lugar de vacaciones pero claro, ahora ya no es una isla ahora son montaña o colina a ver, que no se estrellen las velas contra nada no se yo y las velas se van a estrellar si, lo sabía lo sabía vale, pues vamos a tener que usar el motor hasta aquí se ha abierto la puerta y esto de aquí es un cabestrante que tiene en la parte delantera y en la parte trasera parece que tiene otro a ver, pues vamos a tener que usar el motor Vale, esto está para entrar Para poder entrar aquí Pero no puedo salir Vale, lo primero Llevarme todo esto Ya no puedo pasar Tengo que empezar a quitar cosas de aquí Vale, ahí hay un gancho Hay algo arriba Que hay que instalar Tenemos un gancho ahí Ah, puede arrastrarlo Mira tú, que fuerte es Es capaz de arrastrar todo el vehículo Vale, a ver cómo puedo subir arriba Aquí no Y por aquí, a lo mejor por ahí sí Vale, a ver si por aquí Puedo subir Ahí estamos Ah, no puedo pasar al otro lado Vale, y si lo engancho Y tiro de él Es que tiene ruedas esto, eh Eso es, así Esto es lo que hay que hacer Hasta llegar, hasta el final Vale, y ahora Instalará lo que quiera que sea eso Toma No, 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 no Eso no Vale, tengo que llevármelo más adelante Pero no sé cómo A ver, la puerta no se rompe, ¿no? La puerta no se rompe No, y arriba no se puede subir Vale, ahí es lo que no estoy haciendo bien Vale, y el otro sí que tiene un botón con un cabestrante Pero este no Que en teoría me lo tendría que llevar Ahora, ahora sí Ahora sí está en el hueco Ah, lo que faltaba era eso ¿Y qué es lo que ha instalado? Es un aspirador Ahora va recogiendo los objetos Que hay por ahí Yo no tengo que estar parándome A recoger todos los objetos Vale Mucho mejor Vale, a ver esa caja Sí, ahí lo tenemos Va aspirando objetos No, no, no Oye, eso explota No, entonces no lo quiero A ver, vamos a desactivar esto No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aunque todavía me queda un montón de energía por gastar. Tone cajas y objetos. Ay, que no llega. Vale, quizá haga falta ayuda del motor aquí. Tone cajas y objetos. Tone cajas y objetos. Vale, a ver, ¿dónde llegamos? Para, para, para. Las velas van a estrellarse. Vale, hay que bajar las velas. Ay, no había visto la puerta. Estaba ocupado en otras cosas. Vale, ahora, hay que abrir esa puerta. Aquí. Venga, súbete aquí. Sube. Ahora. No parece que haya una de esas máquinas que hay que alimentar, así que yo creo que me puedo llevar estos objetos. No parece que hay que tener una de esas máquinas que necesitan. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Es un molino No me había dado cuenta Es un molino de viento Y hace viento fuera, ¿eh? ¿Eh? Ya tenemos la puerta abierta Y se me va Se me va Ah, claro Vale, ya veo lo que pasa Hay que dejar El hueco Para poder pasar El hueco por donde entré Ya no está Pero de momento Se me está yendo el vehículo Ahí está el hueco Tengo que dejarlo Justo en las escaleras Vale, ahora el vehículo Ya tiene que ir A saber Tiene que haber llegado Al otro lado ya Hay que salir corriendo Detrás de él Espero que se haya parado Por algún sitio De por aquí Porque si no Si lo llevo a saber Le pongo Le pongo el freno Hay el tornado Ah, aquí está el vehículo Venga A ver si podemos ir Antes de que el tornado Venga Corre Casi nos pilla Casi nos pilla Justo Ah, no No recojas eso Vale Pues eso lo voy a tener que tirar Eso lo voy a tirar Eso lo voy a tirar Espera Para, para, para Para Otra vez Las velas van a estrellarse Hay que replegarlas Y ahora podemos continuar Hasta aquí Ah, otra vez Va a salir corriendo Es un submarino Estamos dentro De un submarino No cae Cae ¿Y ahora? Ah, por aquí Ah, no Me va a aplastar No Menos mal Se paró ahí Antes se baja Del todo Y ahora ya no se baja No sé dónde estoy Ah, vale He pasado por debajo Del vehículo Y se ha roto Vale Parada de emergencia El fuego primero Si me deja Y reparaciones Vale Ya que estoy aquí Reparo esto Y ¿Qué otra cosa está mal? Las velas están un poco mal Vale Hay algo mal Pero no lo veo No veo lo que es Ah, vale El cargador de combustible Esto es lo que está mal Ah, ahora sí Arreglado ¿Qué otra cosa está mal? Se ha quedado atascado El poco agua que queda es un barrizal ahora Vale, para eso servirá Ahí está, tenemos un gancho Para eso sirve el cabestrante que está en la parte delantera Ya de paso me llevo estas cosas Llevo la lámpara ¿La colocó ahí? Esto no lo quiero La caja sí Ah, venga fuerte Vale, se desengancha solo No Ah, que se va A ver, a ver si sale o no sale Sí, ya está Vale, ahora voy a dejar que pase el objeto este que explota Y voy a activar la aspiradora ya No, no sé No, no, no sino los Очicos a ver esto lo quiero tirar lo he vuelto a recoger de nuevo no lo quiero vale eso que se oye que es vamos a tirar esto por aquí es la radio la radio está encendida que golpe le he dado vale y ahora vale eso que lo recoja la aspiradora después carrito de bebé supongo que será por aquí tampoco me quiero alejar demasiado no vaya a ser que me haya saltado un botón o algo antes pero bueno mientras me deje de avanzar va a ser aquí algo hay que hacer aquí pero que lejos está el botón de la puerta construimos nuestro futuro pues no sé lo que pasaría aquí pero fue algo gordo vale 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No están tan lejos, ¿no? No sé. Más, puedo usar el aspirador que está aquí. No tengo que subir. O también podría arrastrar, a ver. Sí, voy a arrastrarlo. Sí, voy a arrastrarlo. Sí, voy a arrastrar. Sí, voy a arrastrarlo. A ver, la aspiradora se apagó otra vez. Vale, no tengo muchos daños en... en el vehículo. Ah, está aquí. A ver, voy a reparar qué es lo que está roto el motor. A ver, ahora hay que subir a la parte superior. Ah, estamos en una barcaza. Vale, vale, ya veo. Ahora lo mismo que hicimos antes en el molino. No. 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 Espero que esto no sea muy largo Porque vamos lentísimo Vale, hay que dejar la puerta No, un poquito más Ah, pues, se supone que puedo salir, sí No, un poquito más A ver, me voy a estrellar contra algo Arriba hay un botón, así que no creo que me deje pasar de aquí Aquí, para, para, para Vale, esto está arreglado y que falta el combustible Ahí estamos Y ahora Supongo que habrá que subir por aquí Por el ascensor Vale, ¿y esto para qué es? Un cambio de ruedas Vale Sí, ya están hechas polvo las ruedas que tenía Ya veo arriba las ruedas Hay que recoger las de arriba Basta Ahora no dejará seguir No dejará seguir ¡Gracias! Ah, no, eso no lo quiero Vale, dejaré que lo recoja Ah, y luego lo tiraré O para otra barcaza Esto lo paré bien Vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué esta no tiene ruedas? Ah, con viento Con las velas Al menos no soy yo el que tiene que ir dando vueltas a la rueda Voy a aprovechar para cargar de energía Y también voy a aprovechar para tirar esto ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, se me va a quedar otra vez atascado o no En el barro Parece que no, venga ¡Gracias! No me había dado cuenta que tenemos un cuenta kilómetros ahí En la parte delantera del vehículo hay un cuenta kilómetros Justo 200 ahora Vale, ¿y esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? Una fábrica Algún tipo de fábrica Fue un barco Un barco gigante Y ahora no hay viento Bueno, va en contra ahora Así que Lo mejor es bajar las velas Y ahora hay que seguir con el motor Otra vez me he vuelto a cargar el vehículo A ver No sé si esta vez No, hasta aquí Hay que hacer algo Pero no veo ninguna escalera Ni un botón Nada Por este lado tampoco O sea, habrá que atravesarlo a lo bestia Se me ha caído una caja Si cojo carrerilla Y a lo mejor dándole un buen Buen golpe con el Con el vapor al final Bueno, claro Es que no tengo vapor Si Exacto Hay que darle Había que darle un buen golpe No sé si de otra luz pero aquí llegamos a algún sitio no quiero pegarme la contranada el granizo de se estará dañando el vehículo tendré que quedarme ahí hasta que se vaya el granizo no creo este juego no creo que sea de eso a ver voy a avanzar a ver si se rompe o no se rompe si se está rompiendo sigue se está rompiendo no sé si aquí estoy haciendo algo no creo que no estoy haciendo nada se me está rompiendo hay que salir del granizo antes de antes de que se rompa del todo venga o habrá que ir parando aquí en estos lugares hay que ir parando que se me ha roto del todo me voy a parar primero no veo que se esté arreglando nada es más se está rompiendo más que arreglando se está rompiendo porque primero hay que apagar el fuego y el fuego tampoco funciona o sea la manguera no funciona porque no hay energía no me había fijado no hay energía ahora sí no sé dónde cómo se arregla él a ver esto no sé cómo se arregla se supone que ahí debería estar arreglándose ahora pero no a ver ya no hay granizo quizá había que pararse sí a lo mejor había que quedarse parado hasta que se fuera el granizo me estoy quedando sin energía todo a la vez vale ahora voy mejor ahora se vuelve a prender fuego todo otra vez vale quizá haya que apagarlo todo primero y después reparar vale creo que era eso o sea mientras haya fuego el fuego se extiende a otras partes del vehículo y ahora solo faltan las velas y listo ¿no? entero sí vale me ha costado eh pero bueno más ya sé cómo funciona menos a partir de ahora sé cómo funciona el fuego yo creía que una vez apagado el fuego de una zona ya no se extendía pero no hay que apagar los fuegos de todo hay que apagar los fuegos de todo me he caído me he caído me he caído no sabe lo que hace es no no es un enganche puedo empujar la vagoneta ahora sí que puedo supongo que ese fuego no durará para siempre ah la vagoneta tendría que haberla puesto debajo ¿no? no 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 vale eso que hay aquí y ahora creará algo alguna pieza de hierro que me la puedo llevar para hacer qué la vagoneta tengo que llevar ah ahí veo ahí ya veo que están esas piezas ah y ya puedo seguir que lo recoja la aspiradora esto todo y para 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 mientras esto sube lentamente puedo ir reparando lo poco que está roto y 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 no los está recogiendo ahora puedo usar y las velas también bueno, lo va rápido pero tampoco estoy gastando energía así que... no, 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 no... si supiera que hay objetos más adelante para gastar encendería el... ah, ahora viene nieve, encendería el motor zona de nieve y eso es... no sé lo que es eso vagón de un tren no sé No, 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 no. Voy a ver si sube. No sube. Vale, otra cosa que hay que tirar. Uy, aquí tiene que haber algo. Voy a parar. Al menos tengo que replegar las velas porque creo que si no se estrellaría. Y esto lo voy a tirar. No, está por la parte de adelante. No se hubiera estrellado. Pero bueno, por si acaso. Vamos a pasar el puente así. Vale. Vamos. 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 Vale, aquí me quedo ¿Y ahora qué? Lo primero voy a recargar Esto y esto también Y ahora a ver cómo salgo de aquí Por ahí no puedo ir Por este lado tampoco Si sigo avanzando Empujando esto No O sí Puedo empujar el vagón Hasta quitar Sí, esto va a ser Ahí está Empujo el vagón hasta quitarle el peso Pero se me queda aquí Vale, pero ahora Ahora sí que podré llegar a alguna parte Ahí hay un gancho Pero no voy a llegar hasta ese gancho No puedo Así que tendría que ser por el otro lado No puedo No pasa A ver si desde aquí llego Está cerrado Vale, y si le pego un golpetazo a esta pared ¿Se caerá el contenedor que está arriba? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Agua, espérate Yo tengo una manguera Yo tengo una manguera Cuando he visto que caía el agua A ver, vamos a intentar No tengo energía Ay, no era eso lo que quería quemar Pero bueno Ya da igual A ver A ver si le echo agua aquí ¿Se cierra o no se cierra? ¿Se cierra o no se cierra? Vale, pues entonces me da tiempo A tranquilamente bajar por aquí Ahora sí puedo enganchar el... El cabestrante A aquí Y pegar, tirar de él Esto se ha llenado de porquería No, no se cierra Ok Ok Bien Y ahora sí nos podemos ir. No hay energía. Bueno, también tenemos las velas. No hay energía. Son vías de tren eso, ¿no? Sí, parece un vías de tren. Estamos saliendo de la nieve ya. Vale, adiós viento. Voy a bajar las velas por si acaso chocan con algo. Esto lo podemos enganchar. ¿Pero para qué? Llega. 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 Ah, pero puedo tirar de él un poco. Ahora sí. Vale, pero ¿de qué va a servir esto? Voy a empujar, pero ¿para qué? Creo que estoy malgastando la energía con esto. Ah, es al revés. Vale. Le decía yo, ¿para qué lo tengo que enganchar? Tirar de él no me sirve de nada. Tirar de él no me sirve de nada. Una cuesta. A ver si puede. A ver, ¿está encendido el aspirador? Que parece que no. No, 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 no. Parece que puedo seguir. No, 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 no. No me vale tanto. Pero ahora me vendría bien. Mucho mejor el viento, las velas que el... Que usar la fuerza. Usar el motor. Ah, las velas. ¿Chocarán? Sí, han chocado. Aquí no se sabe si va a chocar o no va a chocar con algo. Bueno, ahora las arreglaré. Ahora ahí. Pero voy a aprovechar para arreglar cosas. ¿Qué más? Está roto las velas. Claro, si la acabo de dar un golpetazo. Normal. Vale, ahora supongo... No puedo entrar ahí. Ahí hay un botón. No puede pasar. No hace nada. A ver, voy a adelantarlo. Un poquito. O justo para que pueda pasar el personaje por delante. No puede pasar. Por aquí no parece que haya nada. Yo creo que por aquí no es. No pasa. Ah, sí. Ahora sí. Ahora. Ahora. Vale, ¿este botón servirá para otra cosa? No, este botón ya no sirve para nada. Por ahí no puede pasar. Así que tiene que ser por arriba. Supongo que tendremos que llevar... A ver, tengo que llevar el vehículo para subir. Por esa parte que está rota. Ahí estamos, eso es. Nada, por aquí no. Y no puedo bajar, se me cerró la trampilla. Y por aquí no creo que sea, o sí. No sé si hay que subirse ahí. No, no llega. No sé si será por aquí. ¿Este quién es? ¿El inventor de la nave? ¿Dónde vamos? Sí, parece que es el inventor del vehículo. Y de otro vehículo, que tiene un montón. A ver, por ahí no se puede subir. Ahora sí. Vale, ahora mismo se supone que estamos dentro... De esta nave, de la que vemos aquí en el cuadro. Creo que es esa. Vemos las tres chimeneas arriba, que son las mismas que vemos ahí. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Vale, pero se le está gastando la energía. ¿Puedo hacer algo? Se ha gastado la energía. No sé si puedo hacer algo para recargarla. A ver, no sé si puedo usar la manguera. A ver si puedo llevar esta aquí. La manguera y puedo arreglarlo. Bueno, la manguera para apagar el fuego y después arreglarlo. No sé si eso se puede hacer. Por ahí no pasa. Llega. No llega. ¿Puedo? A ver si puedo hacer que... ...que llegue más cerca. Nunca no. ¿Y así? No, tampoco. Y cogiendo carrerilla. A ver si rompe ese bloque de hierro. O a lo mejor hasta aquí llega, ¿eh? Y lo que tengo que hacer es bajar. Salir de aquí. Pero bueno, yo voy a probar primero a romper esto. Sí, se puede romper. Para, 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 para. Vale, ahora la manguera sí que llega. Esto no es la manguera, ¿eh? Vale, y reparaciones también tendré que hacer. Voy a acercar un poquito más. Hay que hacer reparaciones. Está esto. Vale, no sé por qué estoy haciendo esto, pero tiene pinta de que esto es así. ¿Para qué? No sé por qué. ¿Para qué hay que hacer esto? Ah, para cargar. Esto es la energía. No lo había visto. Está ahí escrito energía. O sea, esto es para cargar energía del... Ahí está, se carga. Pero ¿habrá más cosas de estas para cargar? ¡Gracias por ver! Vale, este que está aquí para cargar energía, este se ha bajado y no sube. Puede que tenga que repetir otra vez con el que queda. Se va a gastar. No, eso no le vale. Y ahora puedo bajar. Aquí. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que cargar arriba, pero hay que subirlo de alguna manera. ¡Gracias! 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 Vale, a ver dónde está. Aquí. Aquí. No puedo avanzar más. No sé. Esto no va a llegar. Sí, sí que llega. Antes no llegaba tan lejos, creo. Luego. ¿Qué pasa? Vale, la segunda y última carga me parece La segunda carga me parece Vale, esta trampilla de aquí adelante se va a abrir Y puedo atravesar todo este túnel, todo este pasillo Hasta el final Vamos a ver a dónde llega Si llega hasta aquí y esto se abre Vamos a ver Vamos a ver Sí, parece que sí Ahora se va a abrir esto y puedo atravesarlo todo Esa puerta Ahí está Me lo imaginaba Y podemos seguir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahora que es un volcán, lo que me faltaba Ya hemos pasado por todo Y ahora un volcán, sí Míralo Y vamos a tener que ir a toda pastilla Para escapar de él Así que yo prefiero encenderlo todo A ver si escapamos Ya está, me acabo de quedar sin... Adiós vehículo, ¿y ahora cómo se arregla esto? Esto no se puede arreglar Así se queda A ver, ¿puedo seguir? Esto no se puede arreglar Ah, puedo ir solo con el viento Bueno, me he quedado con medio vehículo Va lento Pero va Y hasta aquí Se acabó O no Espérate, haciendo equilibrio Hay que hacer equilibrio Depende de donde me ponga O no No, cuando abre Claro, cuando abre las velas Cuando las despliega del todo Se echa hacia adelante Y choca con el suelo Y cuando lo deja Así que hay que ir con las velas a mitad Más o menos Vale, ya está Se acabó Ya ni más No hay más camino Ah, hay que dejarle algo Hay que cargar esto Allí al fondo Vemos más vehículos Como el mío Que han llegado Aunque el mío llegó Pero A duras penas No sé si habrá que seguir cargando esto No creo Con cargarlo una vez Yo creo que es suficiente Pero ya hemos llegado al otro lado Ahora sí que es un mar Este es el El mar anterior Bueno, ha bajado La El nivel del mar Un montón Yo creía que había desaparecido El mar del todo Pero no Simplemente bajó Me da tiempo Antes de que salga la noche Se supone que tiene que venir alguien Es rescatarme Es rescatarme Ahí está Hay un barco Y se acabó Llegó al otro lado Llegó a su destino Y lo rescataron No sé si es así Pero no No sé si el marco No sé si hay ni lees Y lo sé si hay ni lees No sé si es